581 calorías 9 kilómetros y ya estoy al 62 por ciento cardíaco 63 vale bueno estoy subiendo normalmente al 76 por ciento cardíaco las subidas la parte de subida y la bajada 62 61 por ahí más o menos vale que es muy flojo muy flojo que hay que tener en cuenta que hace mucho calor son las 12 estamos en días de récord de calor todavía habrá más récord claro pero ya estamos en récord de calor un poco de ahora de junio ya no entonces hay que ir despacito flojito además siempre hay alguna pulsación extra que te la sube la temperatura por temperatura te suben las pulsaciones por lo tanto ojo con la gente que esté un poco delicada porque la o sea la temperatura te sube las pulsaciones lo que tú nuevamente te pone a las siete de la mañana te pones aquí tiras como un campeón para arriba y abajo porque está fresquete tú te mete a las 12 o yo si acabo la una o la un y pico pues alguna media puede hacer la idea de cómo está como se te acumulan las pulsaciones para arriba porque al final hay deshidratación por mucho que bebas te vas a deshidratar un poco vale un poco no mucho que es razonable y lo manejas pero pero bueno entonces venga vamos con consejitos el primer consejito el primer consejito preguntarle al iván que es el experto iván te mando que te pregunten a ti ahí a trail and play ahí en tuis que te pregunten cuando haces un directo por ahí de ahora ya no estamos haciendo nosotros dos juntos pero digamos no hacemos ninguno en particular de detrás ni nada de eso pero él emite emite no es el miércoles emitió otra vez menos medio tiempo ha entrado el miércoles por la mañana suele emitir así que mirarlo por las mañanas los apuntáis por ahí a su canal trail and play 2 vale en tuis puntos tv y ahí le podéis preguntar lo que queráis deshidratación el experto hay que preguntar el iván tú hasta la idea que yo oliva le digo mira yo ahora acabo de acabar y hace una calor que flipas y él me dice ahora voy a salir yo para pillar más o sea para adaptarse el carro ahora voy a salir yo porque el momento de más calor se hace no la idea como como es de vestir al iván vale así que y luego se metes bueno vamos con la parte que me toca un poco explicar un poco el proceso que yo voy haciendo un poco para adaptar un poco el calor vale no hay nada especial que hay hay que hidratarse mucho y que tal bueno si eso ya se sabe no pero básicamente es empezar cuando toca es de vivir en enero febrero marzo ir entrenando lógicamente o sea si tú por ejemplo no entra de correr y ahora te vas a poner a correr tú siempre anda yo te voy a poner corre yo te diría no te pongas a correr no te pongas a correr si tú eres senderista alpinista lo que sea y vas a pasar o ciclista y ahora vas a ponerte a correr no has corrido nunca en tu vida mi consejo casi espérate no te vale la pena no te vale la pena porque vas a sufrir mucho y vas a entrar muy poco va a sufrir mucho va a entrar muy poco más vale que seas con bici que es más llevadera con el calor porque hay brisa de circular con la con la bici hay brisa en bici se va a 15 pulsaciones de media más bajo que corriendo por lo tanto cuando tú te ataque el calor no es lo mismo ir a 145 que a 160 me entendés o sea tú tienes una subida y tú con con bici bueno si la apretas y tienes nivel que puede ir para arriba pero fuerte no pero de pulsaciones pero quiero decir que en general la bici se va un poquito más flojo normalmente unas 15 unas 15 pulsaciones bici en calle no rodillo rodillo es diferente rodillo prácticamente se va igual de pulsaciones que corriendo rodillo en casa es diferente entrenamiento parece una tontería pero se trabaja diferente no es lo mismo el trabajo de pulsaciones en rodillo yo lo tengo programado así para corredores y no es lo mismo las pulsaciones que yo les pongo en rodillo que las pulsaciones que les pongo en btt vale porque en en calle las pulsaciones van más bajas es como no se pregunté por qué las inercias no no sé pero en calle las pulsaciones son más bajas del tope de pulsaciones se sube menos a bici real que a bici rodillo enganchado ahí a casa en casa suben más de pulsaciones trabajas ahí más fuerte quizá la motivación es mayor en fin bueno al final el caso es que las pulsaciones de trabajo en rodillo en casa son prácticamente las mismas prácticamente que corriendo en calle vale y en cambio las pulsaciones en bici en carretera vamos a decir o en un bice en btt mtv son un poquito inferiores entre 10 15 pulsaciones a las que tú usarías corriendo en calle bueno pues entonces adaptación al tema pues lo primero que tienes que llevar es en los meses de frío digamos tú ya tienes que estar corriendo eso lo primero para que cuando te pilla el calor tú ya digamos seas una persona entrenada normal entre la normal no pedimos que sea élite o sea nada simplemente que estés ya haciendo ese deporte es como si tú imagínate que te que tú no nada se monta no las en el mar tú nada nunca no haces aguas abiertas valen nada en piscina y nunca te metes en el mar está en la piscinita y haciendo largos hay la piscinita en invierno calentita y a 18 grados del agua sabe estado que viene estoy aquí que bien que guay hago mis largos y de golpe te vas al mar y de cojones esto sí que está frío no pues imagínate sin neopreno sin refiero así en sin neopreno entonces diría hostia que cambio no pues lo mismo entonces tú tienes que para adaptarte para estar soportando el calor que ya estamos puesto lo que corremos estamos soportando el calor ya ahora ya apretando tenemos que haber estado corriendo lo que es en primavera ya corriendo vale para que digamos el trabajo de cardio de todo lo que es físico eso aparte la tengamos ya controlada y sólo tengamos que adaptarnos al calor no tengamos que adaptarnos a un cambio físico más un cambio al calor es muy importante es muy importante es decir tú no puedes como yo digo no metáis a correr ahora empezar a correr hacer el deporte de correr si nunca habéis corrido ahora no empecéis no porque os va a dar algo y aparte si no os da nada os vaya a asfixiar o sea os vaya a sufrir muchísimo no vale la pena ese sufrimiento no vale la pena ya he exagerado ese sufrimiento no pongáis bueno voy a salir a la una del mediodía con la sudadera de correr como los tontos porque así como los tontos con la sudadera de correr a la una del mediodía no porque así sudo más lo que va a hacer es morirte más morirte más si te va a morir antes es lo único que va a hacer tiene posiciones como hoy no ves como voy eso es la adaptación al calor e intentando igualar lo mejor posible no joderlo más no complicarlo más entonces coge una cosa una persona que empieza y dice no no yo me pongo la sudadera para sudar más hasta luego en enero dejas ahora es de tontos de tontos no tiene otra palabra tontos tanto hay por el mundo y a veces hay algún tonto que lo ves por ahí con la sudadera ahora en esta época cada vez menos bueno a lo que vamos una vez que tú físicamente estás adaptado no intentes hacer con días de calor cosas extra es decir si yo pongo un ejemplo yo me hago 10 subidas vale en tiempo de febrero 10 subidas aquí por decir algo más pero por decir algo 10 vale pues cuando yo llegue ahora junio o julio no quiero hacerme 30 me hago 10 10 ya está las mismas que hago no aumentemos los entrenos no aumentemos la dureza vale de esa manera sólo tendrás que adaptarte al calor pero no tendrás que hacerte una adaptación física también aparte a lo que es el entrenamiento diferente más duro vale vale bueno pues una vez que vamos llegando ya que va llegando la época del calorcito vale lo primero que tienes que empezar a dejar la manga corta la manga corta fuera la vamos quitando manga corta supone que entrenas prácticamente hasta el invierno prácticamente depende de los horarios de entrenar es por la noche entrenar de madrugada hace mucho frío que con manga larga pero si no pues prácticamente con manga corta se entrena casi todo el invierno vale pantalón corto pues depende no depende entonces conforme va llegando ya te digo primavera tirantes tirantes y esto tiene un sentido sencillo el sol te va a ir entrando ya cuando tú vas con tirantes y tú vas con manga corta la parte de sol de hombros cuello todo todo la parte vale que te puedes quemar y tal esa parte la tienes protegida qué pasa que si luego cuando tú empieza ya a meter mucho calor ahora digo que calor ahora me pongo ya en tirantes bueno pues te quemas porque vas acostumbrado a ir en manga corta entonces lo primero en cuanto te lo permita tirantes en cuanto te lo permita tirantes más vale pasar un poco de frío que no calor si es sencillo vas a rendir más va a ir más positivo mejor menos peso incluso aunque se nos veramos vale entonces tirantes y dice muy bien vale pues con tirantes tienes que ir ya en marzo por ahí o antes o en febrero tienes que estar en tirantes vale ya te va dando el sol es un sol flojito tú ya vas entrenando va metiendo sesiones y tu cuerpo se va acostumbrando la piel al sol vale eso es muy importante muy importante tu piel se va acostumbrando de esa manera cuando te metes pues un entrenador a cuatro horas en febrero que te da el de aquí para acá te da el sol en todo cuello hombros y tal y brazo entero el cuerpo se adapta digamos a no quemarse se va poniendo moreno entre comillas vale conforme va llegando época de más calor pues te vas a ir quemando más vale pero como tú ya vas haciendo esa adaptación de meses antes de ir soportando en los rayos del sol en el cuerpo tu cuerpo se va adaptando se va poniendo moreno que tiene bueno ponerse moreno que es como si te entrara como si te pusieras un filtro vale y te entra menos calor es como si por los negratas de áfrica no ya me entendéis pues yo por calor no tienen demasiado problema porque pues están muy negros no entonces pues eso les facilita el no no sólo el no quemarse sino el no percibir esa sensación de tanto calor vale vale entonces que iba a decir iba a hacer una cosa digo es como los coches no es al revés los coches blancos no reciben tanto el calor con los coches negros cogen más en este caso al revés pero bueno bueno pues entonces ahora conforme va viniendo el calor tú vas a aguantar ya lo que te he hecho es decir si yo por ejemplo ahora aquí no me da porque estoy en un poco refugio aquí porque yo digo aquí voy a pasar calor pero al menos no no mucho sol directo vale qué va a decir que me pierdo pues eso como has adaptado tu sensación térmica tu sensación de calor va a ser menor porque estás acostumbrado a ya notar el sol aquí en directo al cuerpo entonces conforme va llegando esta época de más calor tú estás entrenado intentas estar lo más que está en la parte física intenta estar lo más delgado posible o delgada porque el peso es un enemigo mortal del calor porque cuanto más pesen más pulsaciones para necesitas para hacer lo mismo entonces si puedes combinarte un poco la operación bikini decir vale en primavera yo ya me voy a ir refrescando poniendo fresco me voy poniendo moreno morena mando el sol tiene tirantes vale mando el sol vale y procuro intentar afinar algo de peso y ese afinar de peso que te vas a digamos que vas a ir consiguiendo va a hacer que bajes alguna pulsación para hacer lo mismo es decir si tú para subir en serie cuesta sube a 150 si tú bajas de peso para subir a la misma velocidad y subiría a 148 a la práctica subiremos a 150 igual no vamos a bajarlo pero si hubiéramos más rápido por lo tanto cuando haga más calor y aflojamos el ritmo pues podremos ir más suaves digamos ya podremos subir corriendo pero con menos sensación de pulsación las pulsaciones las podremos controlar un poco vale porque estaremos más delgados y bien entrenados entonces el calor se supera estando delgado estando entrenado no empezando en ese momento a entrenar sino estando ya entrenado no haciendo locuras es decir no me pongo a entrenar las cuestas fuertes las hago flojas flojo yo compenso me entendéis que hace más calor yo más lento que hace más fresco y veo que tal pues poder un poco más animado pero que hace más calor más lento todavía vale lo justito para subir vale y al final eso entonces luego ya llega a la fase en que te quitas ya todo vale ya llevo tres meses dos meses o tres contó quitado y entonces pues el cuerpo ya se acostumbra mucho entonces ya aunque te meta el sol pues el cuerpo ya no se quema yo ya me da igual yo no me voy a quemar los hombres no me voy a quemar tal yo puedo estarme pero ahora aún decir hay que me da el sol intento no estar las intento no estar al sol pelado pero que puedo estar que no me voy a quemar porque mi cuerpo se ha acostumbrado entonces al final el acostumbrarse la piel el acostumbrarte a la sensación de meses atrás y el estar un poco más delgado un poco más delgado va a hacer que las pulsaciones vayan un poco más controlada no se llevan tanto no te vas a notar ese golpe de calor de que tal luego otra cosa muy importante es el entrenar bastante flojo de comida a entender no puedes entrenar sobre todo después de comer al medio día eso es mortal no intentéis con calor con la digestión y todo por eso sí que te puede dar un golpe de calor bastante fácilmente entonces si tú entrenas con calor procurar entrenar no te digo en ayunas pero con la digestión bien hecha la digestión bien hecha luego aparte está el tema de la hidratación sí sí de llevar pues agua y todo eso pero digamos que eso cada uno ya sabe el agua es decir siempre tiene que llevar agua y todo eso pero que si va a compensar pero yo digo cuando tú te de cómo se dice te adaptas cuando tú te adaptas al calor necesita la misma agua de siempre yo vengo con la misma agua de siempre aunque hoy haga mucha calor vengo con la misma cantidad de agua llevo 250 ml o algo así 200 y algo voy a estar dos horas me entiendo 250 ml para dos horas entonces que al final no vas a necesitar mucha más agua porque tu cuerpo habrá hecho todas las adaptaciones pero necesitas meses meses de entreno físico y seguir un poco con esa tónica no no aumentarla en el momento de más calores ahora voy a meterlo a entrenar ahora voy a meter la carga hora de aumentar la intensidad no eso no lo hagas vale y sobre todo eso y quitándote ropa pero ya con tiempo antes y adaptar la piel a esa temperatura entonces es como el que está acostumbrado frío que como todo no lo va a notar pues yo no noto excesivamente el calor lo noto mejor de sí pero no noto tanto como si no llevara pues llevo pues 11 o 12 años corriendo no al final pues eso al final pues ya te has adaptado a todo al sol al frío a todo ya está venga lo dejo aquí voy a seguir